¡Gracias! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Amén, Amén, Amén 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 ¡Gracias! 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 ¿Y a ti he o de tal y sá? ¿Vale, me leñáis y tóra? ¿Y a ti he o de tal y sá? ¿Y hasta que usted suena? ¿Y a ti he o de tal y sá?